La cartonería es una de las expresiones artísticas más vibrantes y coloridas del arte popular mexicano y aquí en Celaya ha encontrado un espacio para florecer. Este gran oficio que consiste en la creación de figuras a base de cartón, papel y engrudo ha sido parte importante de las tradiciones celayenses desde finales del siglo XIX. Inicialmente, la cartonería estaba enfocada en la elaboración de piñatas, máscaras y figuras relacionadas con festividades religiosas. Pero con el tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en una verdadera forma de arte que mezcla creatividad, identidad y cultura. En Celaya, la cartonería tiene un lugar importante en las celebraciones, como lo es el Día de Muertos, donde los artesanos elaboran calaveras y catrinas de gran tamaño o también en Semana Santa con la tradicional quema de Judas, donde los muñecos de cartón también representan a figuras políticas o sociales. Este oficio ha pasado de generación en generación con muchas familias dedicándose a su preservación y evolución. Rosita Lemus es ejemplo vivo de esta preservación. De nombre completo, Rosa María Lemus Méndez lleva 28 años dedicándose a la cartonería, siendo parte de la tercera generación de una familia de artesanos. Artesanos. Inició a los ocho años cuando ganó su primer concurso en la Casa de la Cultura de Celaya. Este logro fue solo el inicio de una trayectoria que la ha llevado a ser una de las figuras más destacadas en este campo. Rosita Lemus es una artesana celayense, humilde. Ahorita inicié mi carrera a los ocho años de edad cuando gané mi primer premio en un concurso que se llama Judas Alebrijes aquí en la Casa de la Cultura. A partir de ahí pues me seguí animando a participar en concursos, en algunos talleres infantiles. Ya cuando tuve la mayoría de edad pues me adentré más en esto y pues más que nada me animó mucho mi familia que pues todavía se sigue dedicando a la cartonería. Su hermana Luisa también es una reconocida artesana con 40 años de trayectoria que ha llevado piezas al Vaticano. Cuenta con un documental en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Juntas han continuado el legado familiar. Yo normalmente me dedico a lo que es la venta y producción para pedidos y para prestar mis piezas para los museos como lo es el del Museo de España. Bien, ahí participé hace como ocho años yo creo, como uno de los mejores artesanos representando el estado de Guanajuato con una muñeca que se quedó ahí en el Vaticano. Estuvimos un mes representando el estado de Guanajuato con nuestro trabajo. Rosita Lemus ha dejado una marca única y eso lo demuestran los 77 premios y reconocimientos que ha ganado en diferentes concursos en el estado de Guanajuato. El año pasado, Rosita dio un gran paso al participar en el desfile de Alebrijes Monumentales en la Ciudad de México, un evento que reúne lo mejor de la cartonería a nivel nacional. Y hace un año formamos un colectivo, bueno formé un colectivo con las mejores de mis alumnas que ya muchos saben que soy maestra en Casa del Diezmo junto con mi mamá. Entonces pues le platicamos la idea a las alumnas, les gustó y pues conformamos un colectivo de 15 personas, en mayoría mujeres y pues nos pusimos manos a la obra y pues a crear ahora sí que estas figuras fantásticas que son los alebrijes. Este año su participación fue nuevamente destacada en el desfile el pasado 19 de octubre, organizado por el Museo de Arte Popular, donde más de 63 mil personas asistieron. La premiación se llevará a cabo el 26 de octubre, donde con entusiasmo los estaremos apoyando. Bueno pues aquí tenemos a mis espaldas un alebrije que pues está complementado por los cuatro elementos que es tierra, aire, fuego y agua, yo dije así. Entonces pues está compuesto por el elemento tierra que es un carnero, elemento agua, pues podemos ver que es una anguila marina, va a llevar alas de hipogrifo y el fuego va a ser representado con pintura. Todo esto fue posible gracias a patrocinios y el respaldo de las personas, mismos que se ven reflejados en una pieza única, llena de color y sobre todo ilusiones. Este año somos patrocinados por el Instituto Tecnológico de Roque. El Instituto Tecnológico de Roque nos va a patrocinar lo que es el traslado de la pieza de ida y vuelta a Ciudad de México, nos va a patrocinar el préstamo del autobús para que se traslade el colectivo, y pues el colectivo ahora sí que tuvo gastos mínimos como al comprar algunas pinturas, detallitos, pero ya no es lo mismo a gastar un poco más de recurso que ni el mínimo. Entonces la verdad nos sentimos muy agradecidos por eso, porque pues la verdad sí es un gran apoyo que tenemos gracias al Instituto, y pues por eso estamos aquí muy animados y trabajando. Este alebrije monumental no solo lleva la pasión de Rosita, sino la dedicación de todo un colectivo que va de la mano con ella. Lo conforman algunos de sus estudiantes y por supuesto familia, que incluye a quienes serán la siguiente generación de artesanos. Pues para mí, ser parte del colectivo, pues se me hizo ser muy fascinante y participar en algo tan especial y representar a Ciudad de México. Además, entre los logros más sobresalientes de Rosita está su participación en el reality show Dale, Dale transmitido por Netflix, donde los artesanos debían crear piñatas elaboradas para cumplir con las altas expectativas de un jurado compuesto por niños. Esta experiencia le permitió mostrar su arte a una audiencia aún mayor y consolidar su nombre como una de las más talentosas cartoneras del país. Rosita Lemus ha llevado su arte a diversos rincones de México. Aquí en Celaya, varias de sus esculturas están en exhibición, como una monumental muñeca de cartón de 5 metros que se encuentra en el Museo de Historia Regional de la Ciudad. Hemos tenido varios proyectos como la muñeca monumental hace dos años, una muñeca monumental de 5 metros que elaboré a la par con un compañero artesano de Ciudad de México que se llama Carlos Arredondo. Sí, la muñeca fue donada por mi mamá y por mí al Museo de Historia Regional para que todos los celayenses, turistas que vengan aquí a Celaya tengan la oportunidad de visitarla y también ver el trabajo que se hace aquí en Celaya por los artesanos. Celaya ha sido cuna de muchos artesanos que han llevado la cartonería a nuevas alturas. Las figuras no solo son un elemento festivo, sino también una manera de representar la identidad del pueblo celayense. A lo largo de los años la técnica ha evolucionado y los artesanos de Celaya como Rosita han logrado que sus obras sean reconocidas no solo a nivel local, sino en todo el país e incluso a nivel internacional. Pues yo les quiero decir a los celayenses que se sientan bien orgullosos, una de ser celayenses, otra de tener una herencia porque Celaya es la cuna del juguete de cartón y es algo que yo siempre digo que hay que presumir en otros lados, que aparte de la cajeta y de otras cosas que se hacen en Celaya, la cartonería es muy de nosotros y es algo que tenemos que presumir y que no se den por vencidos si no llegaran a tener el recurso. Créanme que en esos proyectos grandes que yo he tenido, pues he tenido el apoyo porque gracias a mi trabajo de tantos años, pues es ahora sí que mi carta de presentación y la gente cree en mí. Entonces no hay como ser constantes, ser responsables y pues gracias a eso la gente, pues ahora sí que te da ese apoyo que tanto necesitas y pues la gente responde y gracias a eso estamos aquí porque al final siempre estamos luchando por nuestros sueños y por lo que queremos y pues representar a las mujeres celayenses y también a los artesanos. La cartonería celayense es sin duda un símbolo de creatividad, tradición y resiliencia. No solo será parte de un legado, sino que continuará en los ecos de la ciudad.